¡Oh, Dios mío! Si cada despedida es una roca sobre el mar En este corazón No voy a arrepentirme de decirte la verdad ¡Cámbiate con tu amor mi vida entera! Me pude alejarme, me lastima una vez más, abrazame un rato, que no quiera enterar en esta noche a pasar. Menos de un rato, si el culo vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre, yo voy a estar pensando en volver a empezar. Menos de un rato, si el culo vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre, yo voy a estar pensando en volver a empezar. Y amarte cada noche, cada estrella, seguro vos encuentres quien te quiera de verdad, pero no me olvides, yo voy a estar pensando en volver a empezar. Menos de un rato, si el culo vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre, yo voy a estar pensando en volver a empezar. Menos de un rato, si el culo vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre, yo voy a estar pensando en volver a empezar. Menos de un rato, si el culo vos encuentres quien te quiera de verdad, porque vos sos libre. ¡Ah!